Muy buenas a todos gente de YouTube, el día de hoy me han llegado los tenebros que pedí por Mercado Libre están en esta cajita en un topper, bueno gente, estos tenebros vienen sin ácaros, totalmente sin bacterias que puedan hacerle daño a nuestras hormigas o al animal con el que alimentemos con estos tenebros vienen aquí en un topper dentro de la cajita, vienen 120 creo tenebros, igualmente en la descripción estará el link de compra por si están interesados en comprar estos tenebros, vale como 26 mil 100 pesos los 120 larvas de tenebros son larvas, todavía no se han convertido en pupa, en algunos meses o semanas se convertirán en pupa como en 3 meses o 2 meses no sé exactamente cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo el vendedor tiene estos ladros pero bueno, voy a organizar todo para hacer el unboxing y mientras tanto los dejo con la intro aquí tenemos todo preparado, vamos a abrir el paquete como hacemos aquí esto roto, ahí va ya soltamos aquí la primera cinta, ahora que nos falta soltar la otra para que no me corte lo voy a hacer así, listo ya, ya quitamos las cintas, ahora vamos a sacar el topper un poco a placerita la caja, un poco aplazada por el transportito, pero aquí están los tenebros vamos a enfocar la cámara para que puedan ver, chicos, se ha cortado el topper, pero bueno aquí están los tenebros, vienen los cartoncitos, aquí hay uno de los 120 que hay por toda la caja aquí, como siempre, está el link de la compra aquí abajito en la descripción les dejaré el link y bueno, esto fue todo lo que nos llegó, el próximo video sería el unboxing de la colonia de Solanox y Sipita que de hecho viene con obreras y nurces, o sea, no solo viene con nurces, sino también viene con obreras con las dos, con los dos tipos de hormigas, nurces y obreras o sea, de pronto la podríamos pasar al hormiguero o solo a una caja de forrajeo solo a la caja de forrajeo o al hormiguero eso lo veremos en el próximo video, después del video de la colonia de Solanox y Sipita después del unboxing, al siguiente video vamos a ver si la podemos pasar al hormiguero o no y bueno gente, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado como siempre, se fue así, espero que dejen su like, que se suscriban y que acten la campanita y bueno gente, un saludo para todos, un abrazo, cuídense y chao conmigo